Próximamente, hay mediación en la terminal de Única, acá del barrio San Blas. Procedimos a la localización de una menor que había salido de su domicilio el día martes en la hora de la tarde. Había abordado un motobol y posteriormente se dirigió a la terminal de Única, Unibu de Asunción, en la cual abordó un colectivo que venía acá en Villarrica. Desde ese entonces, la madre, ya que no supo más nada de ella, presentó su denuncia, en donde la Policía Nacional empezó a buscarla. La misma también tenía ya orden de búsqueda y localización, hermanada de la Fiscalía de J. Augusto Salívar. Y el día de ayer, como en la hora mencionada, pudimos localizarla. Ella estaba aguardando un micro, también dijo que ella iba a volver a su domicilio. La misma se identificó con el nombre de la inicial TNN de 12 años de edad. ¿12 años de edad tenía la menor? Así mismo, según el sistema informático de la Policía Nacional, registra que ella tiene 12 años de edad. ¿Y qué mencionó ella en el momento que la ayudaron? Ella mencionó que vino acá en Villarrica junto a un amigo de nombre José. Es el único dato que ella nos provelló. Ella en el momento fue asistida por personal femenina de nuestro departamento. Así mismo, inmediatamente se trasladó al hospital, en quien médica de guardia la inspeccionó. Ella estaba lúcida. En todo momento nos manifestó que se encontraba bien de salud. ¿Y qué pudieron constatar ustedes en ese momento? ¿Cómo estaba ella? ¿Estaba consternada? ¿Tenía algún problema de salud? No, no. Aparentemente, a simple vista, ella estaba bien. Tenía una mochila con ropa de remuda en el interior de su mochila. ¿Ha revelado la razón por la que tuvo que realizar este viaje hasta aquí, hasta nuestra capital, Guaireño? Ella mencionó que vino un rato junto a un amigo que había conocido en su barrio, en la ciudad de J. Augusto Salviar. ¿Ella es de la zona? Sí, sí, ella es de la zona. ¿Cuál es el siguiente procedimiento a realizar ahora? Y ahora están, la gente del Ministerio Público ya tiene toda la causa y están investigando conjuntamente con personal de antitrata de personas y personal del Departamento de Antisecuestro que le van a posibilitar los datos a la persona. ¡Gracias!